El miedo y la tristeza se apoderaron de algunos estudiantes del Colegio Parroquial Emaús porque llegaron a la institución educativa y no encontraron su cupo. Algunos niños no tienen que ir a los estudios, entonces me preocupa eso mucho. Según estos niños, no existen garantías para acceder a su educación. Eso es una vulneración al derecho a la educación. Pues sí, porque yo soy muy aplicada y quedarme sin estudiar o estudiando en otro colegio, que uno no sabe cómo va a ser, eso es verdaderamente miserable. Sin embargo, contrario a la percepción de los menores, la Secretaría de Educación de Medellín aclara que es precisamente por la calidad académica que se hicieron estos cambios. Si tu mamá llevas un niño a un colegio y ese colegio es privado, pero está autorizado a ofrecer educación pública, pero los niños de ese colegio al aplicar las pruebas, vemos que sacan por debajo de 20, eso está indicando que la calidad no es la mejor. La decisión de mover a estos estudiantes es una decisión que va en dirección de la calidad de la educación. En total de los 1.600 estudiantes que estaban por cobertura en el colegio parroquial Emaús, 300 fueron reubicados a otras instituciones oficiales. El Ministerio de Educación será quien cubra los gastos de transporte. Gracias.